El Señor que sana los corazones destrozados El Señor que sana los corazones destrozados Hemos escuchado en la primera lectura un grito, un lamento de Job Si recordáis el libro de Job, Job es herido por el maligno con el permiso de Dios Y está viviendo un auténtico infierno en vida Primero pierde todas sus posiciones, después pierde a todos sus hijos Y finalmente es el que está enfermo, lleno de llagas y está postrado en el suelo Y entonces hay un lamento que sale de lo profundo de su corazón No es acaso la milicia, no es acaso milicia, perdón La vida del hombre sobre la tierra Sus días no son como los de un jornalero Como el esclavo suspira por la sombra Como el jornalero guarda su salario Meses baldíos, noches de fatiga Se me hace eterna la noche, me harto de dar vueltas Corren mis días más que la lanzadera Se van consumiendo faltos de esperanza Son muchos los hombres y mujeres que viven así Yo escucho a mucha gente Igual es por defecto profesional y solo me vienen los que están pasándolo mal Pero que me dice He trabajado toda mi vida He hecho todo esto He conseguido aquello Y ahora pienso ¿Y todo para qué? Gente Muchas veces gente adulta Y gente que aparentemente lo tiene todo Que me dice Es que tengo un vacío tan grande Gente que experimenta Que experimentamos Que experimentáis la muerte De alguien querido, de un hijo De un hermano, de un padre Cuando recibimos la noticia de una enfermedad De alguien que queremos O de nosotros mismos Cuando experimentamos el fracaso Y habíamos puesto nuestras esperanzas En cosas, en proyectos, en deseos Que quedan a lo mejor frustrados O que sin quedar frustrados En el fondo tampoco cumplen las expectativas Que habíamos puesto Hemos puesto muchas intenciones Muchas ilusiones Y luego Pues bien Cuando El mismo tren Del día a día Te está resultando monótono Y te paras un momento Y dices Señor yo Esto es la vida Cuando La tristeza La soledad La desesperanza O tal vez El rencor La indignación El enfado Van colándose En nuestro corazón Por distintas circunstancias Cuando hemos puesto Muchas cosas En nuestra vida Que en el fondo No nos pueden dar la vida Que en el fondo No nos llenan nuestro corazón Porque como dice El filósofo Chesterton Este filósofo inglés Con verso Al catolicismo En el corazón De cada hombre Hay un vacío Del tamaño De Dios En el corazón De cada hombre Hay un vacío Del tamaño de Dios Es decir Un vacío Que solo Dios Puede llenar Una sed de amor Que solo Dios Puede saciar Las preguntas Sobre el sentido De nuestra vida De donde voy De donde vengo A donde voy Quien soy Para que estoy En este mundo Por que existo Por que el sufrimiento Que sentido tiene No se responde En los libros Ni En la anestesia De la televisión O de las redes sociales O del móvil O del juego Del alcohol O de los viajes O de Solamente Puede responderlas El Espíritu Santo Desde dentro De nuestro corazón Y esto es lo que ha venido A hacer Jesús El Señor Alabada al Señor Que sana Los corazones destrozados La buena noticia Del Evangelio Es que Dios Conoce Las heridas De nuestro corazón Que todos Las llevamos Unos las disimulamos Mejor Y otros Las disimulamos Peor Pero todos Las llevamos Unos Nos hemos llegado A creer Que no las llevamos Pero las están sufriendo Los que tenemos al lado Pero todos Las llevamos Y Jesús Que ha venido a hacer Pues ha venido A encontrarse Con nosotros Ha venido A sanar Esta fiebre Escuchamos hace dos semanas La llamada De Santiago Juan Simón Y Andrés Venid conmigo Y os haré Pescadores de hombres Y entonces Van a la sinagoga Y lo primero Que se encuentran Es un endemoniado Y Jesús Libera a este hombre Y hoy Llegan a la casa De Simón Y su suegra Está con fiebre Sabéis que la fiebre No es una enfermedad En sí mismo La fiebre es El síntoma De que dentro de nosotros Hay una infección O hay un proceso vírico Y es la reacción De todo nuestro cuerpo Y nuestro sistema inmunológico Que está luchando Contra ello Pero que de tanto luchar Nos está al mismo tiempo Enfermando Y puede poner Nuestra vida en peligro Incluso Porque si la fiebre Sube demasiado Nos puede dar Un 5 Que nos puede dar Puede incluso Dañar nuestro cerebro U otros órganos vitales Aparte del malestar Que genera Y de la angustia Que genera Esta mujer Tiene fiebre Esa fiebre Es la expresión De algo que hay Dentro de ella Y que la incapacita Está en cama No puede vivir No puede ponerse El servicio No puede vivir En actos de amor Tantas veces Nosotros también Vivimos como si Tuviéramos esta fiebre Hay heridas por dentro Hay pecados Que no se ven Hay angustias Situaciones Y pensamientos Y sentimientos Que están ocultos Pero que en el fondo Están bloqueando Nuestra vida Y nos preguntan ¿Cómo estás? Bien Y el que tiene Más fuerza de voluntad Pues mira Todavía sonríe Muy bien El otro día Estaba hablando Con una persona Que estaba llorando Abre otra persona A la puerta Del despacho Y dice Ay perdón Tal Pablo no sé qué No sé cuánto No sé más Vale Y disculpa Que no he llamado Tal Y se queda mirando A esta persona Y dice La conocí Y le dice ¿Estás bien? Y hace una sonrisa Y dice Sí Yo me quedé impactado Pero es que Tantas personas Vivimos O viven así Y otros Ya ni siquiera Podemos disimular Y entonces Tenemos distintas versiones ¿Cómo estás? Veo tu conte ¿Cómo estás? Pues mira Mol mal Y lo decimos Directamente Estoy pasando Mol mal Pero Pero yo Pues el Señor Conoce Que estás pasando Una fiebre Pero conoce También lo que La está causando Lo que hay Profundo en tu corazón Y Él se ha hecho Hombre para venir A tomarte de la mano Para venir a Acogerte Y levantarte Ha venido A salir a tu encuentro A sanar Tu corazón Destrozado Y es impresionante Cómo resume Todo el día de Jesús Esa tarde Y la mañana siguiente Llega Jesús De la sinagoga Toma de la mano A esta mujer Le hablan de ella E inmediatamente Va La coge de la mano Y la levanta Y esta mujer Que es sanada Automáticamente Se pone a servirles Su vida Se reorienta No sé Qué santo es Creo que era Santa Teresa De Calcuta La que decía Quien no vive Para servir No sirve Para vivir Y san Ignacio De Loyola Decía En todo Amar Y servir Cuando ponemos Nuestra vida Al servicio Nuestra vida Encuentra una razón De ser Encuentra un sentido Encuentra un motor Cuando ponemos Nuestra vida Solamente Para nosotros mismos Para servirnos Nuestra vida Poco a poco A veces Impersentiblemente Van dando Una sensación De vacío Profunda Y lo que te pensabas Que te iba a dar Una satisfacción Tremenda De repente Te va dejando Un lastre De vacío Un pozo De tristeza Pues mirad Jesús dice Que Al anochecer Cuando se puso El sol Que pasa Automáticamente Que su fama Se extiende Y le llevan Todos los enfermos Y endemoniados Cura muchos enfermos Expulsa muchos demonios Va arrancando El mal Del corazón De los hombres Esto es lo que hace El encuentro con Jesús En nuestra vida Arranca el mal Y lo va arrancando De raíz Y esto es lo que Jesús sigue haciendo A través de los sacramentos A través de la confesión A través de la unción De los enfermos A través del bautismo Por supuesto A través de la Eucaristía Si vivimos los sacramentos Como un encuentro personal Con Cristo Si lo vivimos con fe Si lo vivimos Llenos del Espíritu Santo Realmente Tienen poder En nuestra vida Para sanar Nuestros corazones destrozados Realmente Lo tienen Y después Al final del Evangelio Jesús les dice ¿Cómo sigue Jesús Sanando los corazones destrozados? Vámonos A las aldeas cercanas Para predicar Y recorrió Galilea Predicando En los sinagogas Y expulsando A los demonios Esta es la misión De la Iglesia ¿Cómo sana La Iglesia A los corazones? ¿Cómo la Iglesia Acerca a los hombres? La misión de Cristo Que sana Los corazones destrozados A través de la predicación Que atrae Hacia los sacramentos Y que nos hace entender Y vivir los sacramentos Por eso ha dicho San Pablo Hay de mí Si no anuncio El Evangelio El hecho de predicarnos Para mi motivo de orgullo No tengo más remedio ¿La paga cuál es? Dar a conocer el Evangelio Siendo libre Me he hecho esclavo Para ganar a los más posibles Me he hecho débil con los débiles Para ganar a los débiles Todo para todos Para ganar sea como sea a algunos ¿Quién es el que ha hecho esto primero Antes que Pablo? Jesús Jesús es el que siendo Dios Se ha hecho hombre Para ganar Nuestro corazón Nuestra vida Para Dios Para arrancar de nuestro corazón El pecado Pero mirad En medio de toda esta historia De estas sanaciones De estas liberaciones del demonio Y de esta predicación En el centro del Evangelio aparece El secreto de Jesús ¿De dónde viene esta fuerza? Se preguntan a lo largo del Evangelio ¿Quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos y hermanas? ¿Quién es este? ¿Se admiran unos? ¿Se admiran otros? ¿Se asustan los demás allá? ¿Se preguntan? ¿Dicen este blasfema? ¿Echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios? ¿Van a decir tantas cosas? ¿Vamos a ir escuchando en estos domingos? ¿Quién es este? Se levantó de madrugada Cuando todavía estaba muy oscuro Se marchó a un lugar solitario Y allí se puso a orar Aquí está la clave El quid de la cuestión Aquí está el centro de la vida de Jesús Jesús tiene una relación Antes de ponerse en camino de aldea en aldea Jesús se retira a solas a orar Yo últimamente Cuando viene la gente como Job O como la suegra de Pedro Y te piden generalmente No lo dicen Pero te piden que hagas un milagro ¿Usted puede hacer algo por mí? Y yo Últimamente De lo primero que le pregunto es ¿Estás rezando? ¿Lees el Evangelio? Cuando me cuentan Es que esta situación de mi familia De mis hijos De mi matrimonio De tal De dentro Es que no puedo dejar de hacer esto Estoy enganchado Estoy no sé cuántos Le digo Todo esto que me has contado a mí Se lo has contado al Señor ¿Le has pedido en algún momento Al Señor en la oración Señor Libérame de esto O Señor Sana mi familia O Señor Ayúdame en esta situación Que me angustia Le has dicho Señor Por favor Dame la paz Pues hace tiempo que no Y pues bueno Se lo vas a pedir tú Y se lo voy a pedir yo Y la semana que viene hablamos Generalmente muchas personas La semana que viene No hace falta que hablemos Sino que simplemente Para hacer una confesión Y rematar la faena Por decirlo de alguna manera ¿Sí? Necesitamos entrar en comunión con Dios El Señor quiere Hablar a tu corazón Quiere escucharte Quiere que puedas descansar en Él Dirá San Pablo Descansad en Él Todo vuestro agobio Que Él se interesa por vosotros En medio de la enfermedad En medio de las luchas En medio de los problemas En medio de la soledad Si no vivimos la oración Y especialmente Al inicio y al final del día Obviamente que durante todo el día Y en cada momento Y con pensamientos Pero de una manera más intensa Pidiendo al Señor Antes de empezar yo a hacer cosas Que sea Él el que me hable El que me diga Lo que quiere que yo haga este día El que me instruye Y me enseñe Cómo afrontar los problemas Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo Cada mañana Teniendo un tiempo Más o menos prolongado Más o menos prolongado Para uno pueden ser cinco minutos Para otro diez Para otro una hora No lo sé Pero de estar con el Señor De serenarme en su presencia De escucharlo De como Juan reclinar Mi cabeza en su costado De saber que Él está De presentarle todo mi día De repasar a lo mejor Incluso mentalmente Lo que voy a hacer Lo que tengo pensado Y decir Señor ayúdame en esta situación Cuando vaya a ver a esta persona En aquello que me está agobiando Sé tú el que ponga las... No sé De una manera sencilla a veces Muy sencilla Ahí está el secreto de Jesús Ahí está lo que hace Que Jesús pueda recorrer toda Galilea Predicando en las sinagogas Expulsando a los demonios Ahí está donde experimentamos El poder del amor de Dios En nuestra vida Y realmente podemos vivir Como cristianos Nada más pobre y débil Que un cristiano Abandonado a sus propias fuerzas Y nada más fuerte Y grande Que un cristiano En oración Nada más fuerte y grande Que un cristiano De rodillas ante Jesús En la Eucaristía Que un cristiano Escudriñando la palabra de Dios Para conocer a Jesús Porque ahí está en su fortaleza Todo lo puedo En aquel que me da fuerzas Demos gracias al Señor En esta mañana Porque Él conoce Nuestros sufrimientos Y los de todos nuestros hermanos Porque Él sana Nuestros corazones destrozados Porque Él nos toma de la mano Y nos levanta Porque Él nos enseña A rezar Porque Él nos anuncia Con su vida Y con sus palabras Que Dios es Padre Que no estamos solos Que nuestra meta Es el cielo Que existe el perdón Que hemos sido creados Para la vida eterna Que sí sea Que sí sea Que Dios es Padre Que Jesús Que Jesús Cancadre Pエi Gracias.